¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. El equipo del FC Barcelona enfrentando al poderosísimo Real Madrid. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Pedri saldrá con Deion en el centro del campo. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Un muy buen atapado del arquero. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Milita... ¡Qué bien que se ubicó! Podría ser gol. ¡Ahí está! Temprano en el marcador apenas. En el amanecer del partido no clava. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entretenido hasta ahora. Aún no se gritamos. Tony Troff. Balón para Karim Benzema. Este equipo que quiere atraer para buscar a más lejano. Y le termina cortando la jugada. ¡La tiene Karim! El esférico de Valverde. Cambia la posesión de la pelota. Con apenas se le va la pelota. ¡Ahí está! Jordi Alba. ¡Levandowski la tiene! ¡Unrecuperado en su propia área! ¡Ese es Modric! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! Rafinha. Jules Koundé. ¡Rafinha! ¡Esto lo gritamos! ¡Frenkie y Jong! ¡Ahí le queda el título de Valverde. ¡Tapú divorcio! ¡Grande campeón! ¡Yes! ¡Papur divorcio! Frenkie de Jong Le ha quedado el esférico Frenkie de Jong Rafinha tiene el valor Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Benzema Un problema como aquello del colegio Marito Si eligieras una campaña, una temporada del Real Madrid Pero cuando los partidos se televisaron a color ¿Con qué te quedan? No me tomes en cuenta aquello de Estefano en blanco y negro Solo a color ¿Qué querés que te diga a mí? Donde el Madrid gana el doblete Después de tantos tiempos Creo que fue una de las mejores que he visto en Madrid Pero que siempre es importantísimo Les pueden decir adiós al peligro después de esta Se le quedaron bien No nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski Con la pelota a Sergio Busquets ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Carvajal La tiene ya el Real Madrid Está reclamando compañía Joan Benícona, número 5 ¡Qué buena atajada! Corner al corazón del área Se viene el gol, atento Pegó en el palo Ahí no más, hasta ahí no más llegó el peligro Otra gran oportunidad del Real Madrid Casi, casi, casi empate Pero el poste Pero el poste Le dijo que no Guzmán Dembélé ¡Dembélé! La pelota entra y sale del área sin peligro alguno Pelota al centro que termina controlada por el rival Frenkie de Jong Esa pelota parecía llevar peligro Ojo atento, puede haber daño acá Gol verde Gol Así es como se juega en los clásicos con el Real Madrid Se vuelve a encender el partido, el gol Cae en el momento preciso Y la pizarra por ahora 1-1 Rafinha Una pelota perdida, más que perdida, regalada Ahí tiene la pelota ¿Y ahora qué puede hacer? Si lo clava, lo gana Ha sido espectacular la tapada de Tiburcio Courtois Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto Se reinicia el clásico partido igualado Entre Barcelona y Real Madrid Bueno que siguen con nosotros Este partido seguro traerá mucha emoción El empate, les garantizo, se va a romper Vale y Javier en la posesión el Barcelona Y acá está para darle la ventaja ¡Qué buen bloqueo! Tiro de esquina para el Barcelona Que quiere poderse adelante Ahí nomás la dejan Esa, sí se tapa en los centros Balón afuera, saque de arco De Vidalaba Ahí llega la ayuda Enorme la recuperación del balón Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión Lewandowski la tiene ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Uno de los más se pone arriba en el marcador A ver si tiene respuesta el Real Madrid Para empatar este partido Carvajal Después de recibir esta pelota Lo que tiene que ser es dar las gracias Y míralo como se ve el muchacho atacando ¡Gronchance! ¡Se viene a probar! ¡Y así no más! Octave dos arriba Y por ahora el marcador Tres a uno Carvajal La pelota es suya nomás Tony Kroos Este es David Alaba Ese es Modric ¡Sí va al verde! ¡Hasta ahí nomás llegó el peligro! Pedri Ahí está Jordi Alba Pedri Frenkie de Ion Ese es Araujo De Ion Atento a que Busquets se lleva la pelota Allí en tercio ofensivo ¡Oportunidad para Dembélé! Muy buena atajada de este arquero Presión alta que surta efecto Ahora va Joao Benícola Número cinco Se acercarán al rival Salvando bien a su equipo Se vienen supletes en el Barcelona Hay córner para el Madrid Se va arriba del arco Lotto-Conder Stegen Se viene el tiro de esquina al área ¡Qué flojito ese despeje! Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana Ousmane Dembélé Jordi Alba la tiene otra vez Mueven la pelota Con mucha tranquilidad Lewandowski la tiene Se viene, le pegó Bien salvado el balón El córner que llega al área Bueno, Marietta un cabezazo Que le llegó como un peluche tranquilo Y la verdad Que resolvió como lo mejor Ni se le movió un pelo A veces los números, Fernando No engañan Esto puede ser una goleada, señores Ahí le llega el apoyo Rafinha Quedate con la pelota Le dijeron Rafinha Esta pelota es del arquero Le ha regalado la pelota al rival Tony Kroos Oportunidad para Dembélé Colosa ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará ¡Jamás! ¡No! ¡No! ¡ donated! ¡Á,anıza! Gracias.